Una señora que realizaba la limpieza de su jardín, encontró una granada dentro de una bolsa de plástico. El hecho movilizó a los agentes de la UDEX, quienes tras asegurar la zona, procedieron a desactivar el explosivo. Junto a la granada, se encontró una hoja de papel, que tenía apuntado un número de celular, y se podía leer, encargo para Gary. La policía sospecha que se trata de un caso de extorsión. Gracias.